¡Hola a todas mis estrellitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a LC Nidabelir, vuestro canal de moda y belleza. Si es que es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a que nos des el like, te suscribas y actives la campanita para no perderte nada de todo el contenido que ponemos. En el vídeo de hoy os traemos unas ideas de outfits con vestidos navideños, vestidos para la noche vieja, la noche buena o simplemente si queréis hacer una cenita en casa hasta navidad y ir con algo un poquito más especial. Estos vestidos, como podéis comprobar, también les podemos dar una vuelta de tuerca y con los complementos adecuados ponernos en cualquier evento importante durante todo el año. Por norma general, los outfits que más veremos serán outfits de color rojo, rojo con glitter, brillantinas, pedrería, etc. Pero no por eso tenemos que olvidarnos de otros dos clásicos como son el dorado y el plata esta navidad. Nosotros hemos querido elegir una gran variedad en formas y cortes de largo, más cortos, más largos, para cualquier tipo de gusto. Para que cualquiera de vosotros que veáis el vídeo podáis encontrar el outfit ideal para estos días. Por norma general, elegiremos vestidos que sean los más adecuados para nuestra silueta. Esto es que no solamente nos tiene que gustar el vestido, chicas, sino que nos tiene que sentar bien y sacarnos el máximo partido. Ya que un vestido que nos saque el máximo partido a nuestra silueta, sin importar la forma que ésta tenga, nos hará, aparte de sentirnos como más sexys, nos hará parecer más sofisticadas, etc. Chicas que, por ejemplo, tengan tripita y les guste disimularla, llevarán un vestido un poco más amplio. Aunque sea cortito, da igual la largura que tenga. Las chicas que tienen bastante tripita o que tienen un poquito de tripita y que no les gusta simplemente ir ajustaditas de la aventura, pueden elegir un vestido de estos que son como camiseros o vestiditos que sean un poquito más sueltos. Sin importar la fantasía que lleve o el color que lleve, ¿vale? Con esto se sentirán ellas como más cómodas y les favorecerá bastante. Pueden tener, como hemos dicho, la largura. Nosotros aconsejamos más bien mini o midi, más que maxi. La maxi para este tipo de cenas, familiares y cosas así, nos gusta un poquito menos, ya que nos resulta como más seria, más elegante, etc. Chicas que, por el contrario, tengan más cortes caderas y gusten de lucir más bien su cintura, haciendo la forma tipo guitarra del cuerpo, pues elegirán vestidos con cortes en la cintura. Cortes en la cintura y que luego vayan con la faldita de capa. También los pueden elegir como los que hemos dicho anteriores, que vayan sueltecitos del todo. Pero yo sí, yo para este tipo de chicas, nosotros siempre recomendamos el vestido con corte en la cintura, dado que le hace como el cuerpo tipo guitarra y hace un tipo muy femenino, un cuerpo súper súper femenino. Nos parece bastante, bastante favorecedor para este tipo de cuerpo. Aparte, nosotros también aconsejamos que se pongan algún tipo de cinturón finito, algún tipo de detalle que lleve como toda la atención hacia la zona de la cintura. Por ejemplo, un lacito, cualquier cosita de estas chicas. En cuanto a la joyería, pues un poquito lo mismo que los zapatos y el bolso. Si es que vosotras lleváis el vestido sencillo, podéis optar por una joyería un poco más llamativa, un poco más de fantasía, un poco más brillante, etc. Si es que lleváis ya bastante brillantina en lo que es el vestido, os aconsejamos que la joyería, aunque sea evidentemente, porque esas noches son evidentes que se va como un poquito más espectacular, un poco más cargadas de lo que normalmente vamos, elegiremos, aunque sea un pendiente grande, que sea más bien grande, pero minimalista, ¿vale? Que sea grande, pero sencillo. A lo mejor un tipo de aro que lleve un filito solamente de brillantitos, o sea, que quede fino, chicas. No queremos ir muy cargadas en todo el outfit. Si llevamos el vestido cargado, los demás objetos pasan a un segundo plano. Si llevamos el vestido sencillo, los demás objetos tienen que empezar a brillar con luz propia. Si es que elegimos, por ejemplo, pendientes largos, optaríamos por el pelo como engominado para atrás y todo liso, o podemos optar por un semirrecogido, una coleta alta, una trenza de espiga deshecha, cualquier tipo de peinado de estos. Si es que queremos llevar el pelo suelto, optaremos más bien por un pendiente que sea más bien como pegadito, chicas. Porque ya vamos a llevar el pelo, vamos en suelto y normalmente se nos va hacia la parte de delante. Luego también tenemos que pensar que tenemos que llevar abrigo encima, porque esta época es fría. Entonces no queremos como cargar mucho el outfit y ir muy recargadas. Así es que, chicas, este es nuestro consejo para este tipo de outfit. En cuanto a la joyería, pues un poquito lo mismo que los zapatos y el bolso. Si es que vosotras lleváis el vestido sencillo, podéis optar por una joyería un poco más llamativa, un poco más de fantasía, un poco más brillante, etc. Si es que lleváis ya bastante brillantina en lo que es el vestido, os aconsejamos que la joyería, aunque sea, evidentemente, porque esas noches son evidentes que se va como un poquito más espectacular, un poco más cargadas de lo que normalmente vamos, elegiremos, aunque sea un pendiente grande, que sea más bien grande pero minimalista, ¿vale? Que sea grande pero sencillo. A lo mejor un tipo de aro que lleve un filito solamente de brillantitos, o sea que quede fino, chicas. No queremos ir muy cargadas en todo el outfit. Si llevamos el vestido cargado, los demás objetos pasan a un segundo plano. Si llevamos el vestido sencillo, los demás objetos tienen que empezar a brillar con luz propia. Si es que elegimos, por ejemplo, pendientes largos, optaríamos por el pelo como engominado para atrás y todo liso, o podemos optar por un semirrecogido, una coleta alta, una trenza de espiga deshecha, cualquier tipo de peinado de estos. Si es que queremos que el llevar el pelo suelto, optaremos más bien por un pendiente que sea más bien como pegadito, chicas. Pegadito porque ya vamos a llevar el pelo, vamos en suelto y normalmente se nos va hacia la parte de delante. Luego también tenemos que pensar que tenemos que llevar abrigo encima porque esta época es fría. Entonces no queremos como cargar mucho el outfit y ir muy recargadas. Así es que, chicas, este es nuestro consejo para este tipo de... Para este tipo de... Y bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy. Esperamos que todos los outfits que os hemos puesto navideños os sirvan de mucha ayuda para crear el vuestro propio. También os invitamos, si es que vosotras tenéis algún outfit navideño pensado, que nos digáis cuál es y que lo compartáis con nosotros. Os animamos a que os suscribáis y activéis la campanita para no perderos nada. Si es que os ha gustado el vídeo, os invito a que le deis el like y a que nos sigáis en redes sociales. Sin más dilación, yo me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo con un fuerte abrazo. Adiós. 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 Adiós.